Música Mi nombre es Karen Andrea Lanchero, soy nutricionista de la Fundación Santa Fe. El principal mensaje para disfrutar las comidas navideñas es precisamente tener un momento de gozo, de alegría y hacerlo agradable. Debe usted disfrutar sus comidas sin remordimientos. Primero debe planear la compra de la cena navideña con antelación, debe establecer un menú para las personas y la calidad de alimentación que va a brindar. Es muy importante que usted empiece a realizar una alimentación consciente en donde pueda distinguir lo que le gusta y lo que le conviene. Por ejemplo, si en su camino o en su cena encuentra cantidades impresionantes de postres, amasijos, dulces, prefiera mejor frutas como opción saludable. Modere también el consumo de bebidas alcohólicas y evite el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas o jugos de caja. Prefiera como reemplazo agua o infusiones naturales de aromáticas que también lo pueden ayudar para la digestión. Música Debemos priorizar tres elementos importantes en las cenas navideñas. Ellos son las frutas, las verduras y la proteína. También debemos identificar el tipo de familia o reunión que queremos brindar. Habrá quienes prefieran una preparación un poco más típica colombiana, por ejemplo un ajiaco, donde puede primar un aporte importante de ensalada o de aguacate acompañado de algunas brochetas de verduras. Podemos tener una cena intercultural, por ejemplo optar por una opción mexicana, donde escojamos entre tres tipos de proteína, carne, res, cerdo, pollo, acompañado de diferentes verduras, una opción como guacamole, un pico de gallo. O podemos tener una opción tipo peruana, por ejemplo con un tartar de atún, un ceviche de mango, una brocheta de tomates cherry y camarones. Por último habrá quienes prefieran de pronto una cena más ligera. Pueden optar por una carne fría, puede ser una pechuga de pavo, acompañada de una brocheta de pepinillos, jamón y queso. Recuerde que lo más importante es hacer la alimentación grata y agradable para usted. Debe hacer a lo largo del día elecciones y no restricciones. Permítase una negociación con sus tiempos de comida, obteniendo sólo un tiempo con un elemento de alto contenido calórico. De igual manera modere las porciones, si normalmente su consumo es excesivo, trate de hacer una reducción a la mitad o a un cuarto. Es importante también evitar cualquier tipo de distracción al momento de ingesta. Libérese de la tecnología y de cualquier aparato externo. Por último, realice actividad física, lo cual es imprescindible para el control de su salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video